de la ciudad de la región en enlace noticias. Soy Paola López y aquí están nuestros titulares. Los amigos de Lo Ajeno visitaron el corregimiento El Llanito y dejaron a por lo menos 536 niños del colegio San Marcos sin comida para tres días. Los líderes del corregimiento El Llanito en diálogo con enlace noticias dieron a conocer la terrible situación de inseguridad que viven desde hace varios meses. Y hoy en Barranca Bermeja, hoy miércoles 10 de agosto, allí en la plazoleta del cacique Pipatón a las cuatro de la tarde, se va a realizar el plantón en defensa de la familia y los valores en la ciudad. Esto en rechazo a lo que se ha denominado ideología de género. Algunas personas, algún sector de la ciudad, dicen que no permitirán que el Ministerio de Educación, al parecer, implemente la misma en los colegios. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Obispo de Barranca Bermeja, fija posición frente a la ideología de género, insta a la comunidad cristiana a la defensa de la integridad de la familia. Obreros de la metalmecánica se concentrarán a partir de la una de la tarde frente a la alcaldía de Barranca Bermeja para reclamar inclusión laboral, afirma contratista de Impala. Aseguran que las obras de prefabricados se las llevaron para la ciudad de Bucaramanga. Enlace noticias consultó la opinión de los ciudadanos de Barranca Bermeja sobre el plebiscito por la paz. Falta pedagogía sobre el tema, es la conclusión que arroja este sondeo de opinión. Programas de autopavimentación avanzan a buen ritmo según la Secretaría de Infraestructura. Advierten sobre cómo se debe hacer el aporte de la comunidad para estas obras. En los deportes, Colombia puede tener hoy un supermiércoles en los Juegos Olímpicos. A esta hora, ya asegura la medalla en boxeo. Y en la mira, comunidad LGTBI, Policía Nacional, realizaron actividad de acompañamiento con habitantes del asentamiento humano, Mano de Dios, en la Comuna 3. Tanto niños como adultos recibieron atenciones básicas. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos esta emisión con una lamentable noticia, pues los amigos de lo ajeno visitaron el corregimiento El Llanito en la ciudad y dejaron sin alimento de tres días a por lo menos 536 niños y niñas de la Escuela San Marcos de esta jurisdicción. Habitantes creen que los responsables de este hecho que en los 10 años que tiene este comedor infantil, el único del corregimiento El Llanito, haya sido la misma comunidad. Pues ahorita mismo sospechamos de unos jóvenes que son viciosos, decimos nosotros que son ellos, de pronto puede ser otros, pero ellos son los que han venido de pronto robando en otras partes, entonces con la policía estamos trabajando en eso, en ese caso, a ver qué podemos concluir, si son ellos o son otras personas que también están delinquiendo en la comunidad. Justo ayer en horas de la noche había llegado el suministro de los alimentos, sin embargo hoy las trabajadoras del comedor se encontraron con la sorpresa. Así narraron a Enlace Noticias, testigos que prefirieron no revelar su identidad por temor a represalias. Lo que pasa es que nosotros entramos aquí a los comedores a las cuatro de la mañana, entonces esta mañana llegamos, esta madrugada, llegamos faltando un cuarto para las cuatro y cuando abrimos aquí los comedores lo primero que vemos es que se habían metido a robar. Prácticamente llevaron medio mercado de aquí se trabaja con 536 alumnos, se robaron casi la mitad del mercado y dañaron el techo, no se había visto esto acá, aquí en los comedores no se había visto primera vez. En el lugar se observan algunos daños que ocasionaron los delincuentes cuando en horas de la madrugada al parecer ingresaron por el techo del comedor escolar y se llevaron algunos víveres, alimentos no perecederos y perecederos. Y al comedor escolar llegan derriamente más de 500 niños que se ven afectados con esta situación. Sabe que ahorita mismo el desempleo de las casas está muy difícil conseguir el alimento y esta es una ayuda muy importante para la comunidad. Entonces, o sea, le pedimos encresivamente a las autoridades, a la comunidad que nos apersonemos de lo nuestro, porque todo el tiempo nos hacemos de la vista gorda y dejamos pasar la problemática y no nos apersonamos de eso. Entonces, que la comunidad también se vincula en esta problemática porque si no, no hacemos nada. 536 niños de la única escuela San Marco de esta jurisdicción se quedarán por lo menos tres días sin recibir su desayuno y almuerzo por cuenta de la delincuencia. Nuestro equipo periodístico conoció de manera extraoficial que algunos de estos mercados aparecieron recientemente ocultos en matorrales muy cerca del lugar donde fueron hurtados. Y es que luego de conocerse esta situación, líderes de la zona rural en diálogo con Enlace Noticias, hablaron de la inseguridad que en los últimos meses viene azotando al sector. ¿Creen que este panorama ha cambiado debido al incremento del consumo de sustancias alucinógenas por parte de jóvenes del sector? Sí, nosotros tenemos una problemática muy grandísima aquí con la inseguridad que está viviendo nuestro corregimiento. Aquí prácticamente se está levantando una delincuencia terrible, ¿sí? Por el vicio, porque para nadie es un secreto que aquí en nuestro corregimiento hay expendedores de alucinógenos, ¿sí? Esto ya se lo hemos hecho saber al mayor de la policía, se lo hemos hecho saber al coronel del ejército, o sea, se lo hemos hecho saber incluso al mismo señor de la fiscalía porque se ha reunido varias veces con nosotros en la institución. Como el del comedor infantil, otros hurtos de animales, cultivos y atracos a mano armada, afirma la comunidad, han incrementado en esta zona. Aquí nosotros sabemos que la delincuencia es grande, sabemos que son jóvenes los que están ahorita mismo haciéndole daño a una comunidad. Mira, imagínense este robo que acaban de hacer, creo que esta madrugada aquí en los comedores del colegio, hombre, no están perjudicando, digamos, a los padres de familia, perjudicaron a una cantidad de niños que vienen acá a buscar este alimento. Solicitan el respaldo de las autoridades para conformar un frente de seguridad y mitigar el flagelo. Aquí habíamos sacado un frente de seguridad, pero no nos sirvió para nada porque no encontramos apoyo prácticamente de ninguna de esas personas, o sea, porque nosotros solos como comunidad no podemos estar en un frente de seguridad donde nosotros no tengamos apoyo y de verdad que es preocupante. La comunidad llanitera concluyó asegurando que turistas que frecuentan la zona se aprovechan del apetecido lugar para hacer de las suyas. ¿Sus finanzas lo hacen perder la cabeza? FENALCO lo invita al diplomado en finanzas empresariales que inicia el viernes 19 de agosto impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana UPB. Más información en el teléfono 620-3709. El obispo de Barranca Bermeja fijó su posición frente a la llamada ideología de género, insta a la comunidad a defender la integridad de la familia. Monseñor Camilo Fernando Castellón Pizano, obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, explicado para enlace noticias a los alcances de su último comunicado referente a la ideología de género. En este momento, por parte tanto de la Corte Constitucional como del Ministerio de Educación, hay un complot contra la familia, hay un deseo de acabar con la familia, hay un deseo de imponer una serie de ideologías nuevas. Estamos todos invitados a salir a defender el patrimonio fundamental de nuestra familia. Respetamos las minorías, pero no nos identificamos con sus opciones. queremos también que se respeten las nuestras. Ante la convocatoria al plantón de este miércoles en rechazo a dicha ideología, el religioso fijó su posición. Estamos invitando a todas las personas que quieran participar en la marcha para que también se haga sentir el parecer de un pueblo que no comparte las decisiones de una ministra. El obispo de Barranca Bermeja ha pedido a sus párrocos prudencia ante los pronunciamientos que se hagan sobre el tema, pero instó, eso sí, a defender la integridad de la familia. Ellos siguen las orientaciones que son de la conferencia episcopal, apoyar la marcha, defender la familia. Bien, y a propósito de este tema nos acompaña en el set de Enlace Noticias el pastor Orlando Mendoza, quien representa a la iglesia Misión Carismática Internacional y hace parte también del comité organizador de este gran plantón en defensa por los valores y principios de la familia tradicional. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Paulita. Buenas tardes a todos los televidentes de Enlace Noticias. Se ha generado mucha controversia por este tema a nivel nacional, porque se dice que al parecer el Ministerio de Educación pretende implementar en los manuales de convivencia de los colegios la que han denominado ideología de género. ¿Qué piensan ustedes los barranqueños? Nosotros, no solo como pastor, sino como padre y como abuelo, porque tengo siete nietos, nosotros tenemos que defender los principios morales, nuestros valores, como la manera como nos criaron desde niños y respetar, sí, a las personas que tienen unas ideologías totalmente diferentes a las nuestras, pero no querer imponer a nuestros hijos y a través de la educación, a través de las cartillas, principios que van en contra tanto de Dios como de la misma familia en sí. Bueno, ¿qué va a ocurrir hoy a las cuatro de la tarde allí en la plazoleta del Cacique Pipatón? Estamos invitando a todos los barranqueños indistintamente de religión, de creencias o empresas, estamos todos unidos, inclusive damos gracias a Dios porque aún la iglesia católica, todo el mundo se ha unido a esta, abanderados por la familia. Necesitamos estar a las cuatro de la tarde en el plantón que vamos a tener en la antigua bombonera o ahí en la plazoleta del Cacique Pipatón, a las cuatro de la tarde y vamos también a hacer un firmatón donde vamos a levantar firmas para radicarlas en la alcaldía y también en la Contraloría y en la Procuraduría. Pastor, ¿por qué es tan importante este plantón y extienda la invitación a todos los barranqueños? Es muy importante porque es el método legal que nos corresponde después de haber sido implantada una ley. Lo único que podemos hacer es una marcha donde la gente, que es el factor primario, nosotros salgamos a decir que no, que no estamos de acuerdo para ser tenidos en cuenta y poder llegar a implementar un referendo. Pastor, muchísimas gracias y les recordamos que es a las cuatro de la tarde, plazoleta del Cacique Pipatón, una única concentración, no hay marcha. Bien, y nosotros seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada, www.crom.com.com. Nosotros hacemos una breve pausa, pero en minutos regresamos con más información en Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la oficina de la gestora social, la alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Jardines del Silencio, Parque Cementerio, presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio, servicio con calidez humana. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620-4435. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Pensando en comprar la casa de tus sueños? Cansado de esa cocina en obra negra? Buscando financiación para hacerlo? Conoce nuestro nuevo proyecto. Titanio Premium. Apartamentos de uno, dos y tres Alcoas. Visítenos en la calle treinta y cinco, número treinta y cuatro, ciento sesenta y cinco, Barrio Los Pinos, Barranca Bermeja. Los esperamos. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charlie Cardona. Sábado diecisiete de septiembre, siete de la noche, Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja, favor. Autoservicio La Quinta tiene para usted aceite la muñeca en oferta. Lleve aceite la muñeca de mil mililitros por solo cuatro mil cuatrocientos cincuenta y aceite la muñeca por tres mil mililitros a tan solo doce mil cuatrocientos noventa. Aproveche esta oferta. Es por tiempo limitado y hasta agotar existencia. ¿Sus finanzas lo hace perder la cabeza? Penalco lo invita al diplomado en finanzas empresariales. Inicia el viernes diecinueve de agosto. Impartido y certificado por la UPD. Informes al seis veinte treinta y siete cero nueve. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Continuamos con más información. Obreros de la metalmecánica se concentrarán a partir de la una de la tarde frente a la alcaldía de Barranca Bermeja para reclamar inclusión laboral de la firma contratista de Impala. Aseguran que las obras de prefabricado se las llevaron para la ciudad de Bucaramanga. Nuestro director de noticias, Pedro Sebrecha, tiene todos los detalles. Pedrito, buenas tardes y adelante. Saludos, buenas tardes, Paola. Amable televidencia. Enlace Noticias a esta hora con desempleados de nuestra municipalidad que han llegado hasta Enlace Televisión para reclamar de las empresas contratistas pues la labor que ellos saben hacer. Jorge Salvarria Galidera, esta comitiva que hoy nos acompaña aquí. Jorge, con la buenas tardes, ¿qué es lo que está pasando? Muy buenas tardes. Gracias a usted por este maravilloso espacio. Para darle a conocer a la opinión pública y sobre todo al señor alcalde como cabeza visible de nuestro municipio es que se viene repitiendo el mismo problema de la contratación de la la mano de obra local con estas empresas, específicamente con J.E. Jaime, que tiene un contrato con la multinacional Impala para hacer un prefabricado a la segunda fase y esta empresa se lleva el prefabricado para Bucaramanga con un agravante que contrata mano de obra que no es de nuestro municipio. Jorge, ya ustedes habían hablado con directivos de esta empresa para la contratación. Ya le dimos a conocer la semana en curso, creo que fue el día lunes, le dimos a conocer a J.E. Jaime de que nosotros como agremiación de soldadores profesionales de Barranca Bermeja estamos aquí en Barranca Bermeja presente para ofrecerle nuestros servicios y ella pues sin tener en cuenta quizás arranca y se lleva el prefabricado para Bucaramanga y como yo lo acabo de mencionar con el agravante de que va a contratar gente de otras ciudades. ¿Se repite la historia? Se viene repitiendo la historia con la multinacional Impala y me dirijo muy específicamente al señor alcalde para mirar si verdaderamente le damos una buena solución a este problema en esta nueva administración que él tiene, para darle una buena solución a este problema. Muy bien, es el reclamo que hacen estos desempleados, ellos soldadores y tuberos para que sean tenidos en cuenta de la contratación de esta obra. Continúen ustedes con más noticias en estudios. Muy buenas tardes. ¡Viva! Pedro, gracias y ellos se están convocando para la una de la tarde a las personas que trabajan en el sector metalmecánico para que se aglomeren allí al frente de la alcaldía municipal y puedan hacer su reclamo. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica, ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622 4724, Instituto Antonio Nariño. Enlace Noticias consultó la opinión de los ciudadanos de Barranca Bermeja sobre el plebiscito por la paz. Falta de pedagogía sobre el tema es la conclusión que arroja este sondeo de opinión. Enlace Noticias buscó en las calles de Barranca Bermeja la opinión ciudadana sobre el plebiscito por la paz que promueve el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para refrendar los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. A la pregunta si saben qué es el plebiscito, la respuesta fue la siguiente. ¿Sabe usted qué es el plebiscito? Sí, claro. Es una votación que se le está dando a la opinión que se le está pidiendo al pueblo sobre la paz prácticamente, ¿no? Tiene sus preguntas que me imagino no las he visto, pero me imagino que hay algunos que estarán a favor y otros en contra, ¿no? Pues no tengo así un conocimiento amplio de qué es el plebiscito, solo lo que han dado en las noticias, pero así como un conocimiento arduo de qué es y para qué es y con qué fin se hacen. Es una herramienta que se utiliza para estar a favor de alguna decisión que se deba tomar o estar en contra de esa decisión. Vale decir que el grueso de los entrevistados mostraron desconocimiento del tema a pesar de su actualidad. No, exactamente no sé, pero sé que es un documento legal, un documento que se aprueba o que el congreso es el que la aprueba y que es democrático. Con esa actitud, no, 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 pero entiende uno que es como darle la voz al pueblo, como darle... No, no sé, es como una contienda, algo así, es lo que pienso. Consultada la opinión de los expertos sobre este tema, se concluyó que se requiere una mayor pedagogía sobre la paz. En otras noticias, el programa de autopavimentación avanza a buen ritmo, según la Secretaría de Infraestructura. Advierten sobre cómo se debe hacer el aporte de la comunidad para estas obras. Andrade, responsable de la oficina de autopavimentación del municipio, informó sobre los avances de este programa, destacando que son varios los frentes de trabajo que adelanta su despacho. Está avanzando en un ritmo bastante acelerado, estamos recordándole a ciertos sectores que son muy poquitos, donde le hace falta completar el 10% que necesitamos que avance, ya en los sectores donde hay el 100% de la inversión, ya estamos empezando. Vamos a ingresar ahorita a Versalles, a Minas del Paraíso, a Altos del Capestre, también vamos a entrar en Los Naranjos, si nos vamos a demorar un poquito, tenemos un problema de predios que ya lo estamos solucionando y Altos de Los Ángeles. Sobre los aportes que debe hacer la comunidad y de los que se denuncian algunas presiones, el funcionario ha dicho. Hace aproximadamente, desde hace dos, tres meses hemos estado reunidos casi en todos los barrios, dándoles el valor, y ese es el valor oficial. O sea, es muy difícil y en eso sí queremos aleitarlo, que hay sectores en los cuales todavía no se ha aprobado la autopavimentación y empiezan a solicitar y a recoger recursos. Queremos que tengan prudencia, sobre todo hay líderes que de pronto se aceleran. El proceso de autopavimentación tiene un mecanismo en los cuales nosotros presentamos el proceso, la comunidad nos firma, todos los habitantes de la cuadra donde vamos a presentar no firman que quieren el pavimento y que van a aportar el 10% para que ese 90% que invierte el gobierno y la administración municipal llegue al sector. Algunos barrios como Novalito, Isla del Zapato y Ciudadela Pipatón ya cuentan con sus vías pavimentadas con el esfuerzo conjunto entre gobierno y comunidad. El municipio adelanta diligencias ante el Departamento Nacional de Planeación para impedir que el giro de regalías le sea suspendido. El tema más delicado es la contratación de las aulas digitales. En las noticias dialogó con el abogado externo del municipio, Cristian Gutiérrez, sobre las investigaciones que lleva el Departamento Nacional de Planeación por el manejo de recursos de regalías por parte de la pasada administración. En el caso del colector de comercio, todo indica que puede superarse este impasse. En el tema del colector, podemos decirle a Barranca Bermeja que se ha empezado a superar el tema que se evidenció con el Departamento Nacional de Planeación, donde nos pidieron unos descargos sobre unos recursos propios que se adicionaron a esta obra que hace parte del plan de sanamiento hídrico del municipio. Presentamos los descargos y en la reunión que se dio con los miembros de planeación en la alcaldía, nos informaron que las medidas o las de prevención que se habían tomado en cuanto a esta obra, iban a ser levantadas. Las dificultades están en las aulas digitales, donde al parecer el contratista no presentó las pólizas requeridas. En el tema de las aulas digitales hay graves dificultades y les pido disculpas por esta expresión, pero hay un chicharrón terrible del gobierno anterior, donde por responsabilidad del contratista y las pólizas que debían asegurar estas obras, no se pudieron formalizar y las regalías, en cuanto a esta obra específica, siguen con dificultades. Esperamos que el secretario de las TIC, que está liderando esto junto con el doctor Darío Echeverry, puedan encontrar una ruta para que se solucione esto y no sea el daño fiscal que se evidencia, puede darse. Funcionarios de la Administración Municipal del alcalde Darío Echeverry buscan en Bogotá evitar que el Departamento Nacional de Planación sancione con la suspensión de regalías al municipio de Barranca Bermeja. Y a continuación, en Imágenes y Sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos en nuestra ciudad y región. El tema permite la movilidad, el cambio de EPS en el momento que el usuario así lo determine. También el usuario está en libertad de escoger cualquiera de las EPS que viene funcionando bien en Barranca Bermeja. Las urgencias no vitales no van a ser atendidas en la Clínica Magdalena. El toque de queda no. Tenemos información exacta de individuos, de bandas delituosas en las diferentes comunes, que de una u otra manera quieren intimidar a las personas. Es la información suministrada con propósitos de que hagan carga dentro de un proceso investigativo. Investigativo. Empezaron los amigos de lo ajeno a desbaratar la reja y llevarse partes de la reja. Estamos muy temerosos pensando que puedan meterse inclusive por los patios y hacernos un daño a los vecinos que acá colindan las casas. Es momento de hacer un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Después de la pausa, toda la información deportiva. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Calígrafos. Cotice al tres dieciocho, siete once, noventa y ocho, veintinueve y cotice ahora. Dani Marcela Gómez Puerta, oficina de abogados. La solución a todos sus problemas. Rezarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario. Derecho penal. Tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. No esperen más Para empezar Esos proyectos que siempre ha querido En Crenyaportes Con Ultrasan Lo vamos a apoyar Con Ultrasan Multiactiva Vigilan su personal Barranqueño que se respete Compra y usa productos Las Delicias Y como no mijo Si los productos de Las Delicias son más baraticos Su aroma es deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado de un barranqueño de verdad No pueden faltar Productos Las Delicias Líder en limpieza Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Ven y celebra junto a Miguel Moli Charlie Cardona Y Giancarlo Centeno Sábado 17 de septiembre Siete de la noche Salón Cusiana Puntos de venta Almacén Disco de Oro Y Club Infantas Hola, soy Huequi Mi sueño es su sueño Tener una ciudad aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la Policía Nacional Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes Listo Aprobado Nuevo diseño Nuevo motor Más confort Y tecnología Más robusta que nunca Solo una Hilux puede superar a otra Hilux Ven y conoce la nueva Hilux en Sanautos Motors Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar Prepárate con los mejores instructores Y participa en competiciones nacionales e internacionales Son 12 disciplinas deportivas Precios especiales para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas Autoservicio La Quinta tiene para usted Aceite la muñeca en oferta Lleve aceite la muñeca de 1000 mililitros por solo 4.450 Y aceite la muñeca por 3000 mililitros a tan solo 12.490 Aproveche esta oferta Es por tiempo limitado y hasta agotar existencia Instituto Fundes Mag Abre sus inscripciones para el programa técnico en manejo ambiental Becas hasta del 80% y financiación con Fundes Mag Informes al 622-0031 Formamos técnicos con responsabilidad socioambiental Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza y estilo en un solo lugar 12 y 29 minutos del mediodía y ya está aquí toda la información deportiva Colombia ha tenido un buen día en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro A primera hora aseguró medalla en boxeo Y luego Yuri Alvear logró pasar a semifinales de judo El boxeador colombiano Yubergen Martínez venció este miércoles al español Samuel Carmona en la categoría de 49 kilogramos Y aseguró medalla en los Juegos Olímpicos Río 2016 Al ganar su tercer combate en la justa esta vez por decisión dividida El púcil colombiano clasificó a semifinales en su categoría Con lo cual aseguró que se subirá al podio El próximo domingo volverá a combatir con la esperanza de ir a la final Y disputar las preseas de oro y plata Yubergen dedicó el triunfo a sus entrenadores Y agradeció a los colombianos en especial a los integrantes de su iglesia en Chigorodó Por sus oraciones que según él lo tienen a punto de vestirse de oro en Río 2016 A esta hora en la sección deportiva de Enlace Noticias Nos acompañan directivos y deportistas de la nueva versión del Campeonato Nacional de Wakeboard en Barranca Bermeja Saluda a esta hora el propio Alexis Daza, coordinador de deportes del Club Miramar Bienvenido Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes Gracias por este espacio que nos ofrecen aquí en Televisión Lo veo muy bien acompañado de estos deportistas Contémosle a los barranqueños qué es el Wakeboard Bueno, el Wakeboard es una modalidad extrema del deporte de esquina útico Aparte, en este fin de semana tenemos la cuestión de un segundo evento nacional Donde va a participar cerca de 80 riders a nivel nacional Muy bien, se va a desarrollar también un campeonato allí en la sede campestre del Club Miramar ¿Por qué se eligió este escenario? ¿Están óptimas condiciones? Claro, es un espacio natural Nosotros contamos aquí en una linda ciudad de Barranca Bermeja Con la Ciénaga San Silvestre Es un lugar idóneo para realizar esta práctica de deporte Venimos realizando desde hace varios años esta disciplina Y somos potencia a nivel nacional del Wakeboard ¿Cuáles son esos deportistas que lo acompañan hoy? Bueno, aquí nos acompaña Ivana Nos acompaña Carlos Y Sadome Son muy pequeños y bueno, ya practican este deporte ¿Qué novedades hay para esta nueva versión de la competencia? Bueno, nos acompaña el tema de las ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga, Bogotá Y pues esperamos, como decía, 80 riders a nivel nacional Los invitamos de paso el 13, 14, 15 de agosto en la sede campestre del Club Miramar La entrada al público es el valor de 5 mil pesos Es entrada totalmente consumible Los 5 mil con consumibles Y pues es un aporte también de parte de nuestras empresas patrocinadoras privadas Y el acompañamiento de la alcaldía de Barranca Bermeja Y la institución de Inderva Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Muchísimas gracias al profe de los deportistas que nos acompañaron Nosotros hacemos una breve pausa Y al regresar viene toda la información de cultura y entretenimiento con Sara Narváez Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años. Y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca del Parque a la Vida. Encuentra en enlace televisión y en enlace rádico diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años, iluminando a Santander. Es tiempo de conocer las noticias positivas de cultura y entretenimiento con Sarita Narváez en La Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Les cuento que Comunidad LGTBI y la Policía Nacional realizaron actividad de acompañamiento con habitantes del asentamiento Mano de Dios en la Comuna 3 del Puerto Petrolero. Tanto niños como adultos recibieron atenciones básicas. Desde muy temprano la alegría invadió a los más pequeños de ese sector vulnerable en donde reina el olvido. De pinturas, recreación y show canino disfrutaron niños y niñas que poco conocen de estos espacios. Para traer diferentes actividades aquí a la comunidad que está conformada por Indígena Sinú, por lo general, y de igual forma pues traemos diferentes actividades como lo es el show canino, traemos también pintucaritas, traemos diferentes actividades de la comunidad, por parte de la comunidad LGTBI, se ha podido coordinar y traemos diferentes estilistas profesionales para que realicen aquí las diferentes actividades. Adultos entre mujeres y adultos recibieron corte de cabello que realizaron estilistas de la comunidad LGTBI de la ciudad que de manera voluntaria también se vinculó a este espacio. Es que sí hemos hecho presencia y lo seguiremos haciendo porque realmente hay que concientizar a la sociedad que tenemos que tener oportunidades como lo vemos acá con los habitantes de este sector. Las oportunidades tienen que ser igualitarias para toda una sociedad, una comunidad que tiene que ser presencia y realmente realizando muy buenas y excelentes obras. La jornada permitió garantizar necesidades básicas a los residentes del asentamiento humano, mano de Dios. Estamos hoy en una jornada aquí con la policía y de las policías de derechos humanos y para que la comunidad se sintiera que está respaldada por la comunidad y por la policía. Entonces, le está haciendo la jornada a los niños y pues dándole las gracias a ellos, a la oficina de derechos humanos. Que los motivaron y que siga haciendo eso por la comunidad del barrio mano de Dios. Y felicidades a los policías por hacernos esto, a todos los niños felices y por ayudarnos a hacer una comunidad más mejor. Como este, hasta otros sectores llegarán autoridades para afianzar lazos de amistad y confianza con la comunidad. ¡Qué buena actividad! Y vive la experiencia Petit Crepe con la nueva propuesta de comidas ricas, sanas y caseras ideal para compartir y disfrutar un momento único. Y el próximo jueves inicia el Festival del Piano organizado por la Universidad Industrial de Santander. El 24º Festival Internacional de Piano Ciudad de Barranca Bermeja se llevará a cabo a partir de este jueves en la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis de la Universidad Industrial de Santander UIS. El evento realizará un total de cuatro conciertos que se desarrollarán del 11 al 14 de agosto. En esta ocasión engalanarán en este evento solo figuras femeninas, todas máximas exponentes de la música instrumental. Asimismo, el festival contará con artistas de distintos países como Argentina y Lituania. Cabe resaltar que por Colombia participan dos artistas invitadas, una es de Piedecuesta y la otra de Bogotá. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento. Recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira. Que pasen una feliz tarde, yo me despido, un besito. Chao, chao. De esta manera hemos llegado al final de esta emisión, pero recuerden antes de despedirnos, materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Tenemos una cita a las seis en punto de la tarde con la más completa información de la ciudad y región. Por supuesto en enlace a noticias lo que usted quiere ver. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.